No ha habido ninguna manifestación de este gobierno. El gobierno anterior sí envió una carta al gobierno de nuestro país, algunos funcionarios del gobierno anterior, pero ahora no. No, es muy claro lo que se está proponiendo. Estamos buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la nación, para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz, para decirlo de manera clara, el precio de la energía eléctrica. Si nosotros no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no hubiese decidido en favor de un cambio, al final de este sexenio ellos iban a manejar el 80 por ciento del mercado de la industria eléctrica, o sea, los particulares, sin beneficios para los mexicanos, para los consumidores, porque durante todo este periodo neoliberal en vez de bajar el precio de la luz constantemente aumentaba. Nosotros hicimos un compromiso de no aumentar el precio de la luz y lo he cumplido. En el tratado de libre comercio se estableció que nosotros, México, no compromete su sector energético y que mantenemos nuestra soberanía en el manejo del sector energético. Pero justo de lo que hablaban también es esta preocupación en torno a que ellos en lo que habían observado en el tratado es que se abría la puerta a inversiones y que ahora lo que observan es como otra cosa lo que realmente se habló en todas las negociaciones. Es muy claro, esto no sólo se aprobó en México, se aprobó en Canadá, se aprobó en Estados Unidos, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos, o sea, es el marco legal que se combino. Y yo creo que los funcionarios de gobiernos extranjeros no van a defender la corrupción. Ahora lo que mencionan es que también se prevén una cascada de amparos que irán a tribunales internacionales y que… Pues lo pueden hacer, están en su derecho y nosotros vamos a hacer lo propio, pero tenemos que defender la industria eléctrica nacional como vamos a defender el petróleo.